Gracias a Anabel, mi nombre es Martín Gadea, quinto dan de Taekwondo ITF, director del Instituto de Taekwondo Profesional GMG. Hoy, en este nuevo bloque de la metodología de aprendizaje, vamos a ver la técnica de Iopchagi y todas sus variantes para el desarrollo en el ámbito deportivo. Nos encontramos con Fernanda Sanchís e Iván Esmolge, ambos integrantes del Team GMG Argentina. Fernanda Sanchís, campeona del mundo, Iván Esmolge, subcampeón sudamericano, ambos grandes competidores de Argentina, que hoy van a demostrar un entrenamiento deportivo de Taekwondo ITF enfocados en el Iopchagi y todas sus variantes, tanto de ataque como de contraataque. Saludamos. ¿Chayot? ¿Quién es? Posición de guardia. Muy bien, el trabajo primero que van a realizar va a ser de elevación de cadera. Comiencen. Lo que buscamos acá es que el alumno aprenda a elevar la pierna para realizar el Iopchagi. Esta elevación de cadera sirve como protección antes de iniciar la patada y como coordinación junto con el pie de apoyo que genera el traslado. Lo más importante es que tengan siempre el pie preparado para el Iopchagi apuntando hacia el oponente. Muy bien, lo que están trabajando ahora es la retención del Iopchagi alto, que nos va a servir para el dominio del Iopchagi. En este momento están trabajando en diferentes alturas. Esto le da mucha movilidad a la cadera, sobre todo de la pierna que están ejecutando el Iopchagi. Muy bien, lo que vamos a ver ahora son ataques de Iopchagi en media distancia. Acá lo importante es que el pie de apoyo de atrás se mantenga en el piso y que la cadera se traslade hacia adelante. Cambión de guardia. Este ataque es muy importante para una distancia media. Bien, ahora estamos trabajando Iopchagi en distancia larga. Lo importante es levantar la pierna de ataque y deslizar con el pie de apoyo para buscar mayor distancia en el golpe. Lo importante es cargar bien el peso sobre la pierna de apoyo, levantar la rodilla y deslizar con el pie que queda en el piso. Bien, ahora estamos viendo otra variante de distancia larga y Iopchagi en ataque, que es Iopchagi juntando. Acortamos la distancia con la pierna de atrás y nos trasladamos con el Iopchagi. Es una muy buena técnica para cuando el oponente está retrocediendo o para cuando nos encontramos en una distancia larga. Es muy importante aprovechar el traslado del cuerpo que genero con el movimiento del pie de atrás. Bien, lo que estamos viendo ahora es un Iopchagi defensivo, de freno y en movimiento hacia atrás. Lo importante en esta técnica es cargar el peso sobre la pierna de atrás, girar el cuerpo para cuidar nuestra zona de punto y golpear de manera ascendente con el talón. La rodilla de ataque debe estar siempre apuntando hacia abajo. Es muy importante esperar que el oponente avance hacia nosotros, cargando el peso hacia atrás y que la patada sea ascendente con el talón hacia arriba. Su aplicación puede ser en la zona media o puede ser en la zona alta dependiendo la amplitud de la rodilla. Esta variante de Iopchagi, a diferencia de la anterior, lo que buscamos es generar más espacio hacia atrás saltando con la pierna de apoyo. Cuando el oponente viene, cargo mi pierna de atrás y salto buscando mayor espacio y buscando una nueva posición para volver a empezar. Esta técnica defensiva tienen que tener en cuenta que tienen que comenzar en la zona media del cuadrilátero, tratando de estar lejos de las zonas de salida. El objetivo es buscar mayor espacio y abrir la distancia para volver a empezar. Bien, lo que vamos a ver ahora es un trabajo aplicado. Fernando, Fernando, lo que está haciendo es combinando Iopchagi de ataque, juntando y Iopchagi de freno en escape. Es muy importante empezar en una distancia larga para el primer Iopchagi y frenarse para cargar el peso sobre la pierna de atrás en el momento del escape. Iván va a mostrar una combinación diferente. Va a realizar un Iopchagi en ataque con desliz y va a retroceder con Iopchagi saltando hacia atrás, abriendo espacio. Lo importante en la técnica de ataque es levantar bien la rodilla como protección y en la salida cargar bien el peso sobre la pierna de apoyo y elevar la rodilla también para que me sirva como protección hacia atrás. Bien, lo que vamos a ver ahora es un juego de Iopchagi. El objetivo de los compañeros es buscar conectar en la zona media del otro compañero. Una vez que conectan, vuelven a comenzar el ataque. La única salida que tienen es el desliz hacia atrás y esto ayuda mucho a la reacción tanto de salida como de ataque. Gracias a Somos Taekwondo ITF, Alejandro Tiratel, por darme la oportunidad de mostrar un poco del trabajo y estos bloques técnicos. Nos veremos en una próxima edición para seguir comunicando y transmitiendo Taekwondo ITF.